Me encanta saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar brevemente de lo que es la negociación, promoción y desarrollo de personal. Si nos alcanza el tiempo, hablaremos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Les parece? Comencemos. Negociación. ¿Qué es la negociación? ¿Cómo lo entendemos? Pensemos en un ejemplo de una compra. Vamos a comprarlo en un carro, por ejemplo, o una moto, o una empresa, o un avión, o un registro. Alguien busca salir de un bien e intercambiarlo por otro bien. En este caso dinero o servicios. Esa es la negociación. Buscar alcanzar un acuerdo que ofrezca beneficio para las partes. Listo. De personal, dejémoslo como el gran marco. El personal, las personas. ¿Qué es la promoción? Tendríamos que irnos al ámbito laboral. La promoción es como el ascenso, como el desarrollo. Ah, pero viene promoción y desarrollo. Claro que sí. Por ejemplo, plan carrera. Vamos a negociar, vamos a contratar. Un placer. Mucho gusto. ¿Cómo está? Mi nombre es Miguel Edwin Casimbraco Claudio. Soy diseñador e instrucción. Hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Tú eres alumno? Claro. Comenzamos. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué me pueden ofrecer? No, pues yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. ¿Qué me pueden ofrecer ustedes? Ah, bueno, yo le puedo pagar esto y le doy un beneficio. ¿Cómo qué? Como que usted le trabaja tantas horas a la semana, 48 horas, haciendo tales actividades y tales productos. Bueno, muy bien. ¿A cambio de qué? ¿De un salario? ¿Cuál salario? Uno siempre quiere más. La compañía siempre quiere menos. Pero hay algo que es de salarización. O salario de la felicidad, por ejemplo. Le doy un plan dental, medicina prepagada, bonos de comida, de mercado, de gasolina, etcétera. Esa es la negociación. Ya cuando entramos a la promoción y el desarrollo personal, estamos hablando de que ya la persona fue contratada. Y vamos a ver cómo va a crecer dentro de la compañía. Porque si una persona se da cuenta que no hay forma de ascender, que no hay forma de crecer, es mejor que se vaya con otro lado. ¿Sí o no? Quizás se quede por necesidad, pero es mejor que vaya buscando otros soluciones. ¿Listo? El plan carrera que les mencionaba, y es que si yo a mis colaboradores le doy la oportunidad de que entre en un nivel, pero demostrando sus capacidades y sus habilidades, vaya subiendo, va a ser un trabajador motivado e incentivado. Pero yo tengo que ayudarlo a que vaya subiendo. ¿Cómo? Con el desarrollo. El desarrollo puede ser un plan de capacitación, una estructura de formación, ojalá virtual, como ustedes se dan cuenta que funciona muy bien. O presenciarlo, combinado, para que las personas vayan profesionalizando el cargo y vayan afinando y fortaleciendo sus competencias y habilidades. De esa manera pueden subir más y subir y subir y subir. No subo más porque me salgo de la pantalla. Bueno, y les dije que iba a mencionar algo de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo veremos en la unidad. Entonces la seguridad es la tranquilidad. ¿No? La tranquilidad. ¿Qué bandos mantienen tranquilos como trabajadores? Pues que haya respaldo de la compañía, etcétera. Pero en la labor como tal, que las áreas estén limpias, que haya los sistemas de seguridad, si eso es una construcción, el casco o los guantes, si manejo, si manejo algunas herramientas o productos que me puedan dañar, tapabocas, el overhaul, esa clase de cosas. Y salud en el trabajo, salud laboral. No es que se me pegue la gripa por un compañero, no, señor, o por la barra de café o lo que sea. No. Se trata de que por malas posturas, por ejemplo, si yo tengo que llevar unas cajas, entonces no las puedo recoger, inclinándome, sí, sino flexionando las rodillas. Esa clase de cosas es de lo que se trata o de lo que menciona, lo que enseña la seguridad y salud en el trabajo. Es buenísimo, es muy chévere, no solamente en el trabajo en grandes industrias, sino para un diseñador, ¿sí? Para una persona que se la pase ingeniando solamente pensando intelectuales como ustedes. Todo eso tiene ciertas condiciones que ustedes pueden investigar o que veremos en esta unidad. Los invito a que lo hagan, a que investiguen, a que se muevan, se pregunten, sí, qué, por qué, quién, para qué, cuándo, cómo, dónde. De esa manera van a poder aprender mejor. Y cada aprendizaje va a ser de significado para ustedes. Espero les haya gustado mucho la unidad de gestión de capital intelectual. Por favor, en la posición de colaboradores o empleados de un todo igual para la compañía. Siempre, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Eso les va a permitir afinar sus habilidades y crecer, básicamente. Y cuando estén en la posición de empleadores, estén muy atentos a desarrollar las competencias que tienen las personas que trabajan para ustedes. Trabajen con ellos, que sean liderazgo horizontal, ¿sí? Que estén al mismo nivel, lo que sea divinamente. No, es que como yo soy el jefe y tú haces y entonces tal. Es muy diferente, vaya, haga, a decirle a la persona, mire cómo se hace, es lo que vamos a hacer. Bueno, mostrarle, de eso se trata. Básicamente es eso. Los invito a que sigan investigando, aprovechen la literatura, nos vemos en una próxima unidad. Los mayores éxitos, muchas gracias.